Hola, en este video te vamos a mostrar cómo puedes enviar todo esto usada desde una billetera de extensión Yoroi Chrome que está conectada a una billetera de dispositivos Ledger a una billetera Yoroi iOS para móviles. También te mostraremos cómo puedes sincronizar tu billetera Yoroi iOS con la billetera Yoroi de extensión Chrome. Pasos similares pueden ser usados para enviar tu usada de un Ledger conectado a tu billetera Yoroi en Firefox a una aplicación móvil en Yoroi iOS o Android. Como puedes ver, tengo una billetera Yoroi usando la extensión Chrome y esta billetera está conectada a una billetera de dispositivos Ledger. Mi saldo total es de alrededor de 4 ADA. Para enviar ADA a la aplicación móvil Yoroi iOS, primero vamos a instalarla. Abrir la aplicación App Store en tu iPhone y busca Yoroi. Una aplicación con el título Emurgo Yoroi Cardano Wallet aparecerá. Asegúrate de que es la billetera liviana por Emurgo. Instala la aplicación Emurgo Yoroi Cardano Wallet y pulsa el botón de abrir. Selecciona tu idioma y ve a través de los términos del acuerdo de servicio. Cuando estés de acuerdo, marca la casilla para estar de acuerdo con los términos de servicio y toca el botón Aceptar. Toca el botón de crear nueva billetera. Una nueva pantalla de creación de billetera se mostrará. Da a la billetera un nombre de tu elección y establece una contraseña de gastos fuerte. Repite la contraseña de gastos. A continuación, pulse el botón Continuar. Una frase de recuperación de billetera se mostrará. Pulsa el botón Entiendo. Su frase de recuperación de 15 palabras se mostrará. Por favor, asegúrese de que ha escrito cuidadosamente su frase de recuperación en algún lugar seguro. Necesitas esta frase más tarde para restaurar tu billetera. La frase sensible a mayúsculas. Cuando estés listo, pulse el botón que dice Sí, lo he escrito. Aparecerá la información de la frase de recuperación. Lea la información cuidadosamente y pulse el botón Comprendo. Aparecerá la pantalla de confirmación de la frase de recuperación. Pulse cada palabra en el orden correcto para verificar su frase de recuperación. Si has pulsado la frase de recuperación correctamente, el botón de confirmación también se habilitará. Pulsa el botón de confirmación. Has creado con éxito una nueva billetera móvil Yeroy. A continuación, pulse el botón de recepción y copia una dirección nueva. Utilizaremos esta dirección en la extensión Yeroy Chrome para enviar todo lozada. Abre la extensión de billetera Yeroy Chrome en la computadora. Ve a la página de envío y pega la dirección móvil Yeroy que hemos copiado anteriormente en la entrada del receptor. Luego marca enviar todo lozada y pulse el botón siguiente. Después de confirmar la dirección, el importe y las tasas, por favor enviarlo utilizando el botón de Ledger. Confirma y siga las instrucciones en tu dispositivo Ledger. Comprueba tu aplicación móvil Yeroy. Deberías ver todo lozada, excluyendo la tasa de transacción de la extensión de la billetera Yeroy Chrome. El balance de la extensión de la billetera Yeroy Chrome se convertirá ahora en ceroada. Abre tu navegador Chrome y encuentra el icono Yeroy en la barra de herramientas en la parte superior. Haz clic en el icono Yeroy y haz clic en eliminar de Chrome. Haga clic en el botón eliminar, en la ventana emergente de confirmación de eliminación. Ahora vamos a reinstalar la extensión Yeroy Chrome y sincronizar tu usada en tu billetera móvil. Abre la extensión Yeroy Chrome y ábrela haciendo clic en el icono Yeroy en la barra de herramientas superior de tu computador. Una vez que hayas seleccionado tu idioma y aceptes las condiciones de uso, la URL de PagoCardano se mostrará. Las URL de PagoCardano te permitirán compartir facturas con tus amigos y empresas fácilmente con solo hacer clic en un URL. Siempre podrás habilitar o deshabilitar esta función en la sección de configuración de Yeroy. Si deseas habilitar las URL, pulsa el botón de habilitar y presiona el botón de habilitar de nuevo en diálogo emergente y luego presiona terminar. O si quieres deshabilitar las URL, Cardano, por favor presiona el botón omitir y luego presiona el botón de confirmación. Ahora, presiona la sección de restaurar billetera y pulsa el botón de introducir una recuperación de 15 palabras. Verás el diálogo restaurar billetera. Introduce un nombre de billetera o el mismo nombre de billetera que tu billetera móvil Yeroy. A continuación, lo más importante, ingresa la frase de recuperación de tu billetera móvil Yeroy en orden correcto. Ahora ingresa la contraseña de gastos. La contraseña puede ser la misma que la de tu billetera móvil Yeroy o cualquier otra cosa. Repite la contraseña de gastos y luego pulsa el botón restaurar billetera. Tu billetera restaurada, verificada, aparecerá. Pulsa el botón confirmar. Tus transacciones de la billetera móvil Yeroy también se mostrará aquí. Gracias. Gracias.